Cuando el primer automóvil empezó a circular en las ciudades, en Europa, en Londres, en Italia también, desde luego, y luego en los Estados Unidos, el gran Henry Ford, ya, de forma industrial. En Europa se hacían los automóviles para durar eternamente, pero en Estados Unidos no, se hacían para cambiarlos de forma industrial. Pero cuando empezaron a circular los primeros, nunca se previó que se iban a convertir en grandes enemigos de las ciudades. El automóvil se ha convertido en el gran enemigo de las ciudades, pero algo peor, en la forma a veces un poco desquiciada en que nos vamos desenvolviendo, el automóvil se precede en importancia al ciudadano. Se trazan avenidas, se trazan calles, se traza esto, tiene la precedencia, es lo más importante. Medina tiene más automóviles que casas, 700 mil automóviles, creo, por allá nos vamos acercando, y no tenemos ese número de casas, digamoslo así. Y el automóvil no le devuelve nada a la ciudad que se construye para servirlo. Claro, el automóvil está al servicio del hombre, pero eso no debería de ser, deberíamos, el hombre debería de moverse como en Europa, en los países desarrollados, la gente se sube al transporte público. Ahora, el siglo XXI, una manera de medir un país desarrollado, es la calidad del transporte público que tiene, y nosotros somos un fracaso en cuanto al transporte público. Entonces, lo que nos queda, mientras esto se arregla, es pedir al que tenga un automóvil, que pague al año una cantidad para transitar en la ciudad. No a la Secretaría de, además de lo que tiene que pagar, la Secretaría de Protección, lo que tiene que pagar por lo que sea, tiene que pagar por el derecho de transitar a la ciudad. O, negociar con Pemex, para que a la gasolina, al menos en esta ciudad, unos centavos sirvan para el ayuntamiento, para las calles, para las avenidas, que transitan automóviles. Usted no va corriendo a la mitad de Montejo, usted no va corriendo a la mitad de la calle 60, no va caminando. Transitan automóviles, a los que toda la ciudad está sirviendo. Por último, llegamos al absurdo de ese paso deprimido. Al reconocimiento de que primero está su majestad el automóvil. No estoy en contra, o sea, no niego que el automóvil sea un instrumento fundamental, o el transporte, la movilidad sea fundamental para los que vivimos en una ciudad. Que además se va haciendo cada día más grande, más compleja, más difícil. Pero ahora, vamos a hablar de eso en unos días quizá. La alcaldesa, la candidata, alcaldesa de París, dice algo que venimos diciendo hace tiempo nosotros. Según me comentó, con todo reconocimiento, el oficial mayor del ayuntamiento, don Mario Martínez Laveada. Todo está basado en la estructura barrial. Es decir, en un mundo donde no existe automóvil. Donde el niño puede ir caminando a la escuela, donde la señora puede ir caminando al súper, a la tienda de conveniencia. Los niños pueden ir al parque. Hay cerca una farmacia, quizá con un doctor. Para las emergencias que no acaban las 24 horas del día. Y no hay que usar el automóvil más que para desplazamientos fuera de la estructura. De esa estructura humana. Donde el gran protagonista es el hombre. O el automóvil. Si este comentario le gustó, suscríbase a este canal. Si no, diga lo que le parezca. Vea el próximo. A lo mejor si le gusta. Gracias. 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 Gracias.